¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¡Eso, me gustó! ¿Me gustó? ¿Qué más? ¿Y tú las casas de la madre de la vida? ¿Y tú las mirabas? ¿Y tú las mirabas? ¿Qué es eso? ¿Y tú? ¡Gracias! 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 Bueno, viene la parte de ustedes. Háblame, háblame, cállate, 더s. Vamos a ensayar. Y me dices, háblame, háblame, y te digo, cállate, cállate. ¡Uy, y más solo ustedes! Y me dicen, cállate, cállate, y te digo, cállate, cállate, pero más duro, y dices, cállate, cállate, y te digo, cállate, cállate, y nunca vamos a hablar, pero siempre te voy a amar. Y me dices, cállate, cállate, y te digo, cállate, cállate, y nunca vamos a hablar, pero siempre te voy a amar, tú eres mi casa distinta, mi casa bonita. Muchas gracias, y soy Cindy López.